Como ustedes, José Feliciando en Yo Soy La Revancha Gran Final Yo soy José Feliciando Cuando pienso en ti, recuerdo que contigo conocí el amor Me sangran las heridas que debo, que haré sin ti Cuando te perdí, buscaba en mi almohada siempre tu calor Me ha ahogado muy adentro este dolor ¿Dónde estás, mi amor? Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin Cuando pienso en ti, me aferro a este dolor que siempre vive, vive en mí Cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que yo fui Que yo te di Ay, que no escucho las palmas Cuando pienso en ti, me envuelve la tristeza de un presente gris Me abrazo a la nostalgia porque así, soy feliz Estás en mí Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches sin fin Cuando pienso en ti, me aferro a este dolor que siempre, siempre vive en mí Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que yo fui Que yo te di ¡Ay, muchísimas gracias! Y él fue José Feliciano, cuántas fanáticas Llegó a una gran final en la cuarta temporada Llegó casi, casi a ese Yo Soy la revancha Impactó y talento desde Tumbes Ay, con José Feliciano Pero aparte de él, tengo aquí, aquí en mi backstage A David Bisbal Y a Camilo, sexto de la segunda temporada Chicos, bienvenidos Rulito, mi beso Camilo ¿Cómo están, chicos? ¿Emocionados? Ustedes fueron parte de esta gran generación de Yo Soy Tú de la cuarta y tú de la segunda ¿Qué se siente estar aquí y que la gente lo reconozca por la calle? Tú primero, mi queridísimo Rulito No, pues hombre, mi niña Es un placer estar aquí con esta gente maravillosa Y la gente que está ahí en el concierto De verdad que muy contento ahí Justo trabajando con Producciones Papaldo Y bueno, muy contento de estar aquí, ¿no? Me encanta porque él sigue en personaje Pues mi niña, dice ¿Así hablas en la calle cuando vas a comprar el pan? De verdad que la señora ya me dice Ustedes eres David Bisbal, me dicen A ver, una vueltita como David Bisbal Eso, ave María Eh, oh Dios mío, cuídate Eh, ahí, muy bien Y Camilo, sexto, ¿cómo están? Tú también estuviste en la revancha La gente te quiere, te adora ¿Qué tal la gira cuando vas por provincia? ¿Qué te dicen? La gente está loca, en realidad Mira, yo soy... Amo a la gente, en realidad Porque la gente me ha mostrado un amor Tan inmenso, tan bonito Que lo siento en las calles Lo siento en los restaurantes Lo siento en todas partes donde voy Y acá también lo puedo sentir Me siento muy feliz De estar con toda esta linda gente Y también contigo Que estás muy guapa, en realidad Ay, gracias, chicos Yo compartí con ustedes Día tras día, vivencia tras vivencia Y en realidad lo que se vive aquí es eso Es calor de hogar Calor de familia como es Yo Soy Acuérdense Están en sentencia Andrés Calamaro, opción 10 Luis Fonsi, opción 8 Ahora, me acompañan a presentarlo nuevamente A José Feliciano Y, ¿por qué te tengo que olvidar? Lloraremos Vamos contigo, José Feliciano Y, ¿por qué te tengo que olvidar? Gracias por ver el video.